Goku se había vuelto loco. Al salir de la habitación del tiempo ya no reconocería a sus amigos y ellos se darían cuenta de que Goku creía que su abuelo seguía vivo, aunque él había muerto hace muchos años atrás. Goku, ¿me recuerdas? Soy yo, Bulma. Diría Bulma. ¿Recordarte? ¿De qué? Preguntaría Goku confundido. Soy tu amiga de la infancia, la primera persona que conociste luego de tu abuelo. Diría Bulma. No, no te creo. Solo conozco a mi abuelito. Diría Goku inocentemente. Goku apoyaría sus manos en los pechos de Bulma y ella se apartaría aterrada. ¿Pero qué demonios haces? Preguntaría Bulma furiosa tras darle una bofetada. ¿Eres una mujer? Diría Goku al darse cuenta. Bulma comenzaría a llorar al recordar cómo era Goku cuando era pequeño. Recuerdo que mi abuelo me explicó lo que son las mujeres y que si veía una debía tratarla con cuidado y respeto. Explicaba Goku. Tu abuelo era una persona muy sabia. Sonreiría Bulma. Ahora tenemos un problema muy grande. Diría Whis al observar con seriedad a Bulma. Es verdad. Respondería Bulma. Whis se acercaría a Goku para analizarlo con atención. Eres un practicante de las artes marciales si no me equivoco. Sonreía Whis. Así es. Mientras estaba en mi mundo mi abuelito me entrenó mucho. Contestaría Goku. ¿Qué haremos ahora con él? Preguntaría seriamente Picoro mientras estaba de brazos cruzados. Yo creo que mejor me regreso a mi mundo. Diría Goku al darse la vuelta. ¡No! Detendría a Bulma. ¿Quieres comida? Ofrecería a Bulma. Ahora que lo dices, tengo mucha hambre. Contestaría Goku. Bulma sacaría una de sus cápsulas donde tenía un gran banquete preparado. ¡Eres una bruja! Diría Goku aterrado. Bueno, digamos que algo así, pero no te haré daño. Vamos, come. Sonreía Bulma. Goku correría a comer mientras sus amigos se apartarían para decidir qué hacer con él. Si Vegeta lo puso ahí adentro, se enfurecerá con nosotros cuando lo descubra. Diría Picoro. Tendremos que hacer algo con él. No sé qué hacer. No puedo traicionar a Vegeta. Pero Goku es muy importante para mí y para todos. Diría Bulma. Vegeta se encontraba en su planeta. Estaba impaciente ya que Bulma y Whis no llegaban. ¡Whis! Diría Vegeta en su mente para llamar al ángel. Señor Vegeta, ¿en qué lo puedo ayudar? Contestaría Whis en su mente. ¿En dónde diablos están? Ya deberían de haber llegado. Diría Vegeta. Es que nos detuvimos a comprar algunas cosas para su esposa. Ya sabe cómo son las mujeres. Diría Whis entre risas. Bulma observaría a Whis con atención. Lo veía realizar gestos pero sin decir palabra alguna. Vegeta debe estar preguntando por nosotros. Pensaría Bulma atenta. Vengan ya mismo. Quiero ver a mi esposa. Ordenaría Vegeta. Enseguida vamos. Contestaría Whis. Muy bien. Tenemos que irnos. Diría Whis a todos ya que había dejado de hablar mentalmente con Vegeta. Whis, sé que velas por Vegeta porque eres su maestro y sirviente. Espero que no le digas nada de esto. Diría Bulma preocupada. Debería de hacerlo. Diría Whis seriamente. Pero no lo haré. ¿De verdad? Preguntaría Bulma confundida. Así es. Puesto que el señor Vegeta ha cometido un acto de deshonra, me veo en el derecho de ocultarle todo esto. Diría Whis. Pero si él lo descubre, yo no podré hacer nada para protegerlos. Sigue siendo el dios de la destrucción de este universo. ¿Qué opinas de Goku? Preguntaría Piccolo. Si pelearan, ¿qué crees que sucedería? No puedo saberlo. Algo me llama la atención en Goku. Diría el ángel. ¿Señor Goku? Llamaría Whis. Sí, ¿qué necesitas? Preguntaría Goku. Dígame, ¿a usted le gusta pelear? Preguntaría Whis. Claro que sí. Pero nunca he tenido a alguien tan fuerte que me desafiara. Solo entrenaba con mi abuelito. Respondería Goku. ¿Sería tan amable de pelear conmigo? Tengo curiosidad de conocer su poder. Preguntaría Whis. ¡Qué bien! Nunca he peleado contra un duende. Diría Goku alegre. Ángel. Diría Whis. Cierto ángel, lo siento. Reiría Goku. Goku y Whis saldrían al exterior del templo sagrado donde pelearían. Muy bien, ¿estás listo? Preguntaría Whis. Aquí voy. Diría Goku. De un momento a otro Goku estaba frente a Whis con su brazo estirado. El ángel sostendría su mano en el último momento. Vaya que eres rápido. Diría Whis sorprendido. Tú no lo haces nada mal. Decía Goku. Goku y Whis comenzarían a luchar mano a mano. Parecían estar peleando al mismo nivel. No puedo creer que Goku sostenga una pelea contra Whis. Diría Picoro sorprendido. Ha pasado mucho tiempo. Seguramente los primeros años entrenó arduamente. Diría Bulma. En un momento Whis conectaría fuertemente un golpe de puño en el estómago de Goku dejándolo sin aliento. Maldición. Eso duele. Diría Goku al caer de rodillas. No me diga que solo puede dar eso. Diría el ángel. Y Whis observaría su puño con atención. El Goku que yo conocía habría muerto de este golpe. Pensaría Whis. Ahora verás. Diría Goku al usar el ultra instinto. Una gran mentisca de aire casi destruiría por completo el templo de Kamisama por el gran poder que liberaba Goku. Bulma y Dende casi saldrían volando pero Picoro los sostendría ambos. ¡Qué increíble poder! Diría Whis. ¡Van a destruirlo todo! Advertía Picoro. Será mejor dejar la pelea por aquí. Diría Whis. ¿Pero por qué? Preguntaría Goku. Podríamos destruirlo todo a nuestro alrededor. En otro momento lucharemos en un lugar mejor. Contestaría Whis. ¿Lo prometes? Preguntaría Goku emocionado. Lo prometo. Diría Whis. Pero tienes que prometer que te quedarás en este templo. Si te vas de aquí no pelearé contigo. Está bien. No hay problema. Diría Goku. Señorita Bulma es hora de irnos. Su esposo la espera. Diría Whis. ¡Ay! Pensé que tú eras su esposo. Diría Goku sonriendo. ¡Ay! ¿Cómo se le ocurre? Reía Whis. Whis y Bulma viajarían con urgencia de regreso al planeta del dios de la destrucción. ¡Ya era hora! Diría Vegeta molesto al recibir a Whis y Bulma. Cariño, lo siento. Es que me detuve a comprar algunas cosas. Diría Bulma. Vegeta observaría con atención a Whis. Era como si detectara algo especial en él. ¿Qué estuviste haciendo? Preguntaría Vegeta de manera extraña. ¿A qué se refiere? Preguntaría Whis algo nervioso. ¡Luces como si hubieras entrenado! Diría Vegeta sospechando algo del ángel. ¿Cómo se le ocurre eso? Sucede que su querida esposa me tuvo caminando por todas partes. No dejó de visitar una sola tienda de ropa. Diría Whis. No es para tanto. Decía Bulma. Como sea, no me importa. Diría Vegeta al darse la vuelta e ignorarlos. Una explosión se generaría a unos metros. Se trataba de Bills. ¿Esas son formas de llegar? Diría Vegeta furioso. Vegeta, tanto tiempo. Diría Bills con una sonrisa siniestra. Esto no me gusta nada. Diría Whis. Bills aún debe de estar furioso porque Vegeta le quitó su puesto de Dios de la destrucción. Decía Bulma. Aún recuerdo cómo me traicionaste. A pesar de nombrarte mi sucesor, decidiste ensuciarme con Zeno-sama. Diría Bills. El lugar era para ti, pero en vez de esperar tu momento, decidiste apresurar mi retirada. No es mi culpa si te la pasabas durmiendo. Yo entrené duramente y te superé. Decía Vegeta. Acabo de derrotar a tres dioses de la destrucción que pelearon conmigo al mismo tiempo. ¿Qué te hace pensar que puedes hacer algo contra mí? Preguntaría Vegeta. Resulta que yo también entrené muy duro. Diría Bills al aumentar su ki. He venido a desafiarte. Si gano, regresaré como el legítimo dios de la destrucción del universo 7. Ya quisieras. Se burlaría Vegeta. Vegeta y Bills se prepararían para luchar, mientras que Whis protegería a Bulma con una barrera. Me pregunto si ese resentimiento del señor Bills le ha dado la fortaleza que necesita para entrenar. Diría Whis curioso. Oye, ¿de qué lado estás? Preguntaría Bulma. Después de descubrir lo de Goku, ¿usted qué piensa? Diría Whis. Es que él sigue siendo mi esposo. Contestaría Bulma algo triste. Vegeta y Bills se lanzarían uno al otro. Comenzarían forcejeando al sujetarse de las manos. Nada mal para un holgazán como tú. Reía Vegeta. Cuida tu boca, simio estúpido. Diría Bills al conectar un cabezazo en la frente de Vegeta. Vegeta saldría despedido varios metros de distancia, mientras que Bills lo seguiría. ¿De verdad ha entrenado muy duro? Diría Whis asombrado. Bills alcanzaría a Vegeta. Le daría una patada en el estómago que lo levantaría en lo alto del cielo. Luego lo alcanzaría. Lo sujetaría del cuello con gran fuerza. Vas a pagar por todo este tiempo que estuve desterrado, despojado de mis lujos como Dios. Bills diría eso mientras preparaba su puño. Te dejé vivir por el respeto que te tenía. Ahora morirás por tu insolencia. Diría Vegeta furioso. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue, logrando liberarse de Bills con facilidad. Luego Vegeta conectaría una serie de golpes en Bills derribándolo. Eso te pasa por meterte conmigo. Diría Vegeta mientras preparaba un rayo de ki que iba directo a Bills. Vegeta lanzaría su ataque, pero Bills se pondría de pie y con un simple golpe lo rechazaría. ¡Imposible! Diría Vegeta. Te dije que estuve entrenando arduamente. Decía Bills furioso. No te será tan fácil acabar conmigo. Bills nuevamente se lanzaría hacia Vegeta. Conectaría un puñetazo en su rostro, pero Vegeta le devolvería el mismo ataque. ¡Maldito insecto! ¿Te crees mejor que yo? Diría Vegeta tras golpear el estómago de Bills. Bills quedaría sin aliento. Y es cuando Vegeta lo tomaría del cuello y comenzaría a golpearlo una y otra vez. Aquí tienes tu merecido por meterte con el verdadero dios de la destrucción. Diría Vegeta mientras no dejaba de golpear a Bills. Bills no podía defenderse. Parecía que Vegeta era superior a él. ¡No puedo morir aquí! ¡De esta manera! Diría Bills al lanzar una bola de ki a corta distancia que afectaría a ambos. Tanto Vegeta como Bills saldrían despedidos varios metros. Solo que Vegeta se pondría en pie, pero Bills no lo lograría. ¡Se acabó! Diría Vegeta al apuntar su mano hacia Bills. Preparaba un ataque de ki para él. Vegeta lanzaría su ataque, pero Whis llegaría para salvarlo en el momento justo. Desviaría el ataque al golpearlo con su báculo. ¿Qué se supone que estás haciendo? Preguntaría Vegeta furioso. Recuerde que Senosama lo desterró de su cargo, pero no ordenó su ejecución. Contestaría Whis seriamente. Parece que aún lo extrañas. Se burlaría Vegeta. Creo que se está tomando esta situación muy personal. Diría Whis seriamente. ¡Como sea! ¡Llévatelo de aquí antes de que su sangre siga manchando el planeta! Diría Vegeta al darse media vuelta. De repente Goku llegaría con la teletransportación. Bulma y Whis no sabían dónde ocultarse. ¿Qué haces aquí Goku? Se preguntaría Bulma aterrada. ¡Hola Whis! Vine a verte porque sentí tu ki y quería preguntarte algo. Diría Goku. Vegeta estaba aterrado. No decía una sola palabra. ¡Se supone que debió morir dentro de la habitación del tiempo! Pensaría Vegeta furioso. Deberé de fingir que no lo conozco. Vegeta se lanzaría hacia Goku para atacarlo con todo, pero Goku lo esquivaría con facilidad. ¡Oye! ¿Quién eres y por qué me atacas? Preguntaría Goku molesto. ¡No me reconoce! Pensaría Vegeta. Whis, ¿de dónde conoces a este sujeto? Preguntaría Goku. ¡Oye! Te veo cara de conocido! Diría Goku al observar a Vegeta con seriedad. Goku quedaría paralizado por un momento. Tendría un leve recuerdo de Vegeta dejándolo encerrado. ¡Oye! Te estoy hablando. Diría Vegeta ya que le hablaba a Goku, pero este no reaccionaba. ¡Vegeta! Gritaría Goku furioso. ¿Acaso recuperó la memoria? Preguntaría Bulma sorprendida. ¡Bulma! ¿Tú qué sabes de esto? Preguntaría Vegeta al oírla. ¡Ya lo sé todo Vegeta! ¡Sé toda la verdad sobre Goku! Diría Bulma finalmente. Así que por eso se tardaban tanto. Diría Vegeta molesto. ¡Maldito Vegeta! ¡Ya te recuerdo! ¡Tú me arruinaste la vida! ¡Me dejaste encerrado en la habitación del tiempo! ¡Nunca te lo perdonaré! Goku gritaría mientras Suki se descontrolaba por la ira y el enojo. Usaría todos sus años de entrenamiento para derrotar y vengarse de Vegeta. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku recordó a Vegeta y se enfrentará a él? ¿Podrá Goku derrotar a Vegeta con sus poderes actuales? Y aún más importante, ¿qué harán Bills y Whis? ¿Ayudarán a Goku en la pelea? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya encantado la tercera parte de esta teoría de Goku encerrado en la habitación del tiempo por milenios y traicionado. Si quieren ver la siguiente parte lo antes posible, recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Si este video llega a 8 mil likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Y sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.